Hola Acuario, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Acuario un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana. Compartiendo Acuario mis amores en el día de hoy lecturas y predicciones de semana entrante. Comenzaremos como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Os invito a que sigáis hasta el final del vídeo porque van a haber más predicciones y más sorpresitas que serán de vuestro total interés y que os servirán de gran ayuda. Entonces siguiendo hasta el final así no os perderéis ninguna. Bien Acuario, gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, gracias de todo corazón. Gracias también a todos mis antiguos, a los que lleváis aquí en el canal desde el minuto 1 y hasta el día de hoy. Gracias por vuestra fidelidad. Recordaros Acuario que son lecturas, como bien sabéis, muy generales, nos van a estar resonando a todos por igual. Por ello debéis de tomar cada uno todo lo que os aplique y adaptarlo a vuestra situación. Recordaros también que son lecturas a tiempo divino, sin fecha de caducidad. Y bueno, os invito a que activéis la campanita en todos y cada uno de los vídeos que veáis para que así Youtube os pueda enviar ese mensajito cada vez que yo suba contenido aquí al canal y así no te pierdas nada. Comenzamos con tu lectura del café Acuario y por supuesto abriendo canalización también con mis guías espirituales para que ellos, bueno, me puedan ir pasando toda esa información que tú necesitas de saber. Comenzamos. Bien, mis amores, lo primero que me está enfocando la simbología de vuestro café Acuario y mis guías espirituales, que hay un grupo, solamente un grupo concreto y determinado de mis Acuario. Pero no todos, por supuesto, que por una situación que ha tenido que ver en algunos de los casos con una empresa, con una empresa donde tú estabas o con una empresa donde a lo mejor sigues estando, pero donde consideras que a ti se te está debiendo es lo que tú consideras, no lo que yo diga, es lo que me están manifestando aquí. Así tú lo consideras que se te viene debiendo un dinero. Si es porque ya no estás en esa empresa, como que no estás de acuerdo tal vez con el finiquito que te han dado o que te quieren dar. En otros de los casos, para otros de mis Acuario podéis seguir en la empresa, pero donde consideráis que a lo mejor ahí hay unos atrasos, que a lo mejor ahí hay algunas ganancias extras o de horas que tú has echado o de comisiones, si tu empresa tiene que ver con el telemarketing, por ejemplo, de lo que quiera que sea. Entonces consideráis que aquí, bueno, que habéis sufrido una pérdida muy grande. Parece que estáis teniendo obstáculos, dicen aquí a la hora de recibir esto que consideráis que es vuestro y que os corresponde. Pero aquí indican que algunos de vosotros, yo diría todos, os habéis estado movilizando ante esta situación y aquí nos están indicando que vais a obtener noticias a lo largo de semana entrante, como mucho, a la siguiente o en 15 días, como mucho. Porque yo tengo que deciros que aquí se visualiza que algunos de vosotros os habéis dirigido a la ley, a la justicia directamente. Y la justicia te va a venir dando la razón. Si tú te has dirigido a magistratura de trabajo y si en otros casos esta pérdida que tú consideras que ha recaído sobre tus finanzas tiene que ver con cualquier otro tipo de situación, igual que te has dirigido a la ley, vais a estar teniendo noticias o de vuestro letrado, acuario, o de la ley directamente, o de esa institución, o de magistratura, o de donde tú te hayas dirigido. Y que esto lo recuperáis, Maribel os dice que esto lo recuperáis, tardéis 20 días o tardéis 3 meses en que ese dinero pueda llegar a vuestras manos, pero lo terminaréis recuperando. Yo tengo que deciros que gran parte de mis acuarios, yo tengo aquí 4 símbolos de muchísimo triunfo a partir de semana entrante para todo lo que tiene que ver con vuestras finanzas. Aquí dicen también que si tú has hecho una solicitud en plan de ayuda, como si tú has solicitado un crédito, lo que quiera que tenga que ver con una solicitud que tú has hecho para incrementar tu economía, esto también te lo van a estar aprobando. Y algunos de Visacuario vendréis teniendo noticias de esta historia semana entrante o a la siguiente, en esta próxima etapa. No a todos, como siempre os digo, Acuario, los que os estén aplicando las predicciones, lógicamente no os van a llegar al mismo tiempo. A unos os llegarán antes las situaciones que os cuadren con vuestra historia y a otros tal vez os llegarán un poquito después. Darme un segundito, por favor. Ya estoy, disculpadme, es que había dejado la puerta de mi despacho abierta y se escuchaba la televisión. Bueno, ya estamos, disculpáis, bueno, mis amores, en el amor. En el amor ha llegado una persona, para algunos de mis Acuario, con muchas energías de aire, como tú, Libra, Géminis, Acuario, Ascendente. Bueno, aquí hay que aclarar, yo tengo que deciros, me indican también que esta persona con muchas energías de aire también tiene energías de agua. Puede ser aire con ascendente en Cancer, Pisces, Scorpio o signo de agua con ascendente en cualquiera de los tres signos de aire. Porque esta persona, sea chico o chica, la marcan con estas dos energías, agua y aire. En definitiva, aquí lo que dicen, que algunos de vosotros, vosotras, ya ha llegado esta persona a vuestra vida. Esto es para quienes estáis solos y solas. En otros casos, esta persona está a punto de entrar en tu vida. Es alguien que viene para quedarse. Es con alguien que tú comenzarás un romance muy bonito y que esto seguirá hacia adelante, llegar a convertirse en una relación llena de estabilidad, llena de total felicidad, con persona que llegaréis a convivir o a casamiento. Personas que ya tenéis buena estabilidad, que tenéis pareja, que estáis ya de manera estable. Aquí dicen que tenéis que cuidaros muy mucho de una mujer. De una mujer que dice, Acuario, ser vuestra amiga, pero no lo es. Es una mujer porque así me la pinta el café. Mujer con muchas energías de aire, pero también de agua. Pues el signo de agua con ascendente en aire o al revés, o viceversa. Esta mujer lo que más desea en su vida es que tú rompas con tu matrimonio, o con tu persona de interés, o con la persona con la que tú estés, más o menos de manera estable, Acuario. Entonces tenéis que andaros con mucho ojo con esta mujer, ¿vale? Con mucho ojo. Yo veo que esta mujer, para algunos de vosotros, frecuenta mucho vuestro hogar, vuestra casa. Mucho cuidado con esta mujer. Porque incluso esta mujer, no para todos, pero en algunos de los casos, ya os ha podido tirar algo en la puerta, o en la puerta o dentro de tu casa. Para quienes ya convivís con vuestra pareja, que aquí haya desacuerdos, y que bueno, que haya fuertes discusiones, que se formen ahí luchas tremendas, guerras tremendas, y donde tu pareja te termine diciendo, mira, me marcho. Tener mucho cuidado con esta persona. Llega también alguien nuevo o nueva de signo de fuego para otro grupo de mis Acuario que estáis solos y solas. Una persona que te viene entregando mucha pasión, mucho amor y mucho cariño. Y que te va a venir brindando muchísimo equilibrio a tu vida sentimental. Con esta persona llegaréis no tardando mucho tiempo de que llevéis con él o con ella a formalizar esa situación. O te va a pedir matrimonio, o te va a pedir que te hagas con él o con ella pareja, de hecho. Yo veo muchísima felicidad. Yo veo que quienes estéis en edad de tener hijos, tendréis descendencia con esta persona de tantas energías de fuego. Ojo, como siempre digo, puede ser fuego, o puede ser de cualquier otro signo, pero tener fuertemente muchas energías en signo de fuego, su ascendente. Viene retornando una persona para un grupo de mis Acuario con muchas energías de fuego. Un amor del pasado. Esta persona se traslada para venir a comunicarse contigo. Yo no veo comunicación previa antes de su llegada. Esta persona puede vivir en otro pueblo, ciudad, incluso en otros casos en otro país. Para algunos de vosotros sí se va a comunicar, pero cuando ya haya llegado de ese viaje, recién llegado o recién llegada al lugar donde tú resides, se va a estar comunicando contigo. En otros casos te buscará, viene a tu encuentro sin previo aviso. Esta persona, como digo, tiene muchas energías de fuego, pero también de agua. Esta persona puede ser signo de fuego, con ascendente en agua, perfectamente, o viceversa. ¿Qué es lo que quiere, Maribel? Pues que te siga amando. Esta persona, para quienes os aplique, o sigue amando, o sigue queriendo, que son dos cosas, y esta persona viene a tu encuentro. Ya que tú le des la oportunidad o no, lógicamente dependerá de ti. Orientación preventiva, Acuario, para que sepas de qué te tendrás que cuidar un poquito más semana entrante. No son diagnósticos, siempre lo aclaro. Yo no soy médico, como bien sabéis. Simplemente una orientación preventiva. Dicen para gente de Miss Acuario que venís teniendo descompensación en vuestra presión arterial, que os la vigiléis, simplemente que la controléis. Dicen también que estáis tomando, algunos de Miss Acuario bebéis poquísima agua. Aquí te dicen la simbología de tu café, tus guías y los míos, que debéis de tomar más agua. Sabéis que el agua es la fuente de la vida, que el agua es buenísima, que tomemos muchísima agua. Es lo que me están indicando y os lo transmito. Algunos de Miss Acuario venís teniendo algunas ciertas irregularidades a nivel lo que es el aparato gastrointestinal. ¿Vale? Pero no veo situaciones graves. Quienes estéis pendientes de una prueba médica importante, como puede ser un TAC, puede ser un escáner o cualquier otra prueba médica de importancia, veo resultados muy favorables para vosotros. A ver, dos planetas de tierra, uno de agua y otro de aire, dice la simbología de tu café, que te van a estar protegiendo muchísimo y beneficiando muchísimo. Arrancáis la semana súper empoderados, decisivos, con el yin y el yang súper bien equilibrados. Equilibrados, perdón. Dicen que quienes vengáis teniendo alguna situación de problemas, de documentos notariales o judiciales, que tras discusión o discusiones que habéis tenido, por fin se llega al fin de esta situación y vais a llegar a un acuerdo, a un buen acuerdo con la parte contraria. Dicen también aquí, Acuario, que tenéis que cuidaros de dolencias, molestias en las piernas y de cierto agotamiento, cansancio general. Algunos de mis acuarios, sentís como que tenéis cerrados, obstaculizados todos vuestros caminos. Dicen que debéis de atender a un espíritu vuestro, en algunos de los casos es un ancestro, que ya está en un espíritu, lógicamente, de un familiar. Debes de ponerle una asistencia a un vasito de agua con una flor blanca adentro, ya sea rosa blanca o sea clavel. Sin vela, no se les pone vela a los familiares, no se les pone vela en la casa, se les pone en la iglesia, pero sin una asistencia. Adelante de una foto y le rezáis Padres Nuestros impares, un Padre Nuestro, 3, 5, 7, 9, ¿vale? Y para algunos de vosotros es un guía vuestro, es un guía espiritual vuestro, que lo tenéis como muy desatendido y reclama vuestra atención. Dice que le pongáis la ofrenda, que vosotros sabéis que a él le gusta, porque parece que es un guía que es hombre. Puede ser tu guía principal, Acuario. Es que dicen aquí que algunos de vosotros, claro, cuando estáis finalizando con una situación de un tropiezo, finaliza ese tropiezo, no ha finalizado y empezáis con otro. Entonces tenéis que atender también lo vuestro, lo espiritual. Dice también que otro grupo de mis Acuario estáis recibiendo una fuerte ayuda de un ser querido que ya partió hace años, partió esta persona siendo ya anciano, era hombre, pues se está cuidando, se está protegiendo muchísimo, se está mandando sus bendiciones las 24 horas del día. Dicen que tú sabes quién es este espíritu, para algunos de vosotros es un padre, para otros es un abuelo, para otros me dice un tío abuelo. Amores míos, continuamos y seguimos con ese vuestro Arcángel que os va a estar protegiendo semana entrante, que Arcángel protegerá a mis Acuario a lo largo de semana entrante. Para Acuario son Luna, Venus o Ascendente, bueno, han caído un montón, sacamos por orden la primera y tenemos la Reina de Ariel, es Ariel quien te va a estar protegiendo. ¿Qué es lo que te viene diciendo Ariel? Te dice Acuario, debes de cuidar de ti y también de quienes amas. Dice, vas a tener la gran capacidad para embellecerlo todo. Vas a recibir y también a dar consejos sabios y muy prácticos. Es Ariel, a quien tenéis que encomendaros, hacerle las peticiones, ponerle una velita blanca que sabéis que sustituye a todos los colores. Vamos ahora con los mensajes que tiene el universo para ti, Acuario, a través de este fantástico oráculo y tus guías y los míos. ¿De qué te tienen que advertir? ¿Qué consejos? ¿Qué mensajes? Para Acuario. Vale, ahora os digo, Acuario. Acuario, algunos de vosotros, vosotras, así es como tenéis vuestro corazoncito partido totalmente a nivel sentimental. Dicen que por este sufrimiento me da la tos por la vela porque lleva una cierta aroma y me da alergia. Entonces, permitirme voy a proceder a apagarla porque la dejamos porque sí huele muy rico a vainilla pero yo soy propensa a ciertas alergias, a ciertos aromas. La apagamos y resuelto. Dicen que vuelves a reactivarte después de una etapa de un periodo de reposo y de inactividad, de bloqueo energético por este daño que le han hecho a tu corazoncito a nivel sentimental. Dicen que vuelves a reactivarte porque llega pronto a tu vida sea hombre o mujer alguien muy sensato, muy sensata que te viene entregando muchísimo amor y es como va a ser para ti como un amor protector. Aquí te dicen que tras una fuerte tormenta y no meteorológica precisamente viene la calma que tengas un poquito de paciencia que hay situaciones que ya se están terminando de resolver acuario y que muy pronto verás la solución. Aquí dicen que debéis de tomar acción frente a una situación que te está preocupando, frente a una situación que has estado postergando y ya no la postergues más. Vais a estar también frente a esta acción recibiendo la ayuda y el apoyo de una persona con muchísima sensatez sea hombre o mujer puede ser familiar amigo jefe para algunos será una situación para otros otra. Damos un segundito que tomo un traguín de agua Bueno mis queridísimos acuario procedemos ahora a barajar para el amor con el oráculo de los ángeles del romance para el amor de mis acuario que ya están en pareja como estarán semana entrante que les viene ahí tenemos se ha quedado negra por arriba el envase bueno no pasa nada te dice liberese te dicen aquí es hora de retomar el control de su vida para este primer grupo no para todos lógicamente puede que aquí algunos de vosotros mis acuario os hayan sentido demasiado oprimidos o os sintáis muy agobiados a lo mejor con ese tipo de relación vosotros sabréis mis amores aquí se te recomienda que te liberes de ciertas situaciones y que es hora de que tomes el control de tu vida como siempre os digo acuario tenemos que ser nosotros mismos en todas las situaciones de nuestra vida no permitir que nadie nos manipule amor no correspondido para este segundo grupo dice no hay suficiente química para que esta relación dure así que vosotros sabréis mis amores y tercer y último grupo te dicen atraiga su alma gemela dice haga oraciones afirmaciones y visualizaciones decretando y le ayudarán a encontrar a su alma gemela porque aquí algunos de vosotros acuario aunque estéis con alguien como que sentís la necesidad de que tenéis que conocer a otra persona de que esa persona no es vuestra persona por destino es lo que te están indicando y bueno acuario vamos ahora con el tarot cambiamos de tarot para vosotros sabéis que me gusta ir cambiando de barajas no por nada simplemente me gusta ir cambiando ir moviendo energías sabéis que cada maestrillo tenemos nuestro librillo todos son respetables por supuesto que sí bueno acuario que están solos y solas que les viene en el amor que les viene en el amor acuario solos y solas acuario aquí se corteó una me indican que corte dos veces ahí las dejamos y vamos sacando ocho de espadas para este primer grupo de mis acuario te sientes traicionado traicionada atado atada de pies y de manos diez de tentáculos incluso esta situación esta separación esta decepción no para todos y para algunos de vosotros aparte de haberte dañado esta situación a nivel sentimental también te ha dañado lo que es a nivel financiero acuario reina de copas siete de tentáculo vais a conocer a una persona con energías de cáncer piscis escorpio ascendente o bien haciendo alguna gestión que tiene que ver con situación de un dinero o bien en tu entorno laboral o en el entorno laboral de esa persona para uno de vosotros persona con energías de agua para otros de este primer grupo persona con muchas energías de aire de libra géminis o acuario como tú en definitiva nos dicen que es una persona nos dice la luna que te va a hacer que retomes de nuevo la ilusión es una persona tanto la energía de agua como la de aire con la que tenéis karma nos dice la carta del mundo y que te viene dando esa total felicidad y esa total plenitud en el amor esas son las contrariedades que habéis estado pasando con una persona con muchas energías de fuego acuario aries leo sagitario o ascendente aquí algo ha finalizado aquí algo se ha venido al piso totalmente te estás sintiendo así diréis bueno pero si nos estás mirando el amor que es lo que nos llega ya pero son situaciones que me están marcando mis acuarios que han pasado y que están pasando y estoy noble y están saliendo las tengo que decir dicen aquí que salgas de esta situación acuario de esta situación del colgado y de ese dos de espadas que te quites esas espadas y te quites esa venda que tienes en los ojos que tú sabes que ya con esa persona no hay nada que hacer porque aquí siguen hablándome sigo con este segundo grupo donde me siguen indicando sí segundo grupo el primero ya está donde me siguen indicando bueno que te sientes totalmente apático apática arcano 15 el diablo aquí me dicen que para algunos de vosotros esta fuerte decepción este engaño ha tenido que ver con una infidelidad no para todos pero sí para algunos ha habido engaños ha habido mentiras y así es como tú te sientes que es lo que viene de nuevo bueno emperatriz y tres de bastos llega una persona que vais a conocer no precisamente no veo que sea tal vez semana entrante un poquito más adelante pero no tampoco demasiado tarde no a un plazo muy lejano una persona que también lleva tiempo buscando a su otra mitad y dos de bastos y esta persona y tú os vais a reencontrar y esta persona te viene dando la estabilidad persona la visualizo con muchas energías de fuego pero no tiene por qué puede ser también de cualquier otra energía tercer y último grupo cinco de bastos fuertísimas fuertísimas guerras fuertísimas luchas hay que haber pasado con una persona así es como estáis diez de espadas pero bueno lo que os viene ahora es maravilloso porque aquí nos dice aunque tú habías perdido las ilusiones aquí nos dice cuatro de bastos y el sol acá no dice nueve llega una persona también para este tercer y último grupo antes de lo que tú imaginas con la que llegarás a adquirir una total felicidad una total plenitud persona con la que llegarás a convivir o a casamiento podéis conocer algunos de vosotros a esta persona en algún sitio que os inviten en un lugar de fiesta en una discoteca en un evento en un sitio donde donde hay mucha gente donde pues no tal vez se festejan situaciones se celebran cosas y aquí aquí va a haber una persona que se va a fijar el día acuario y que es el amor de tu vida para quienes os apliquen bueno mis queridísimos acuario vamos ahora si cortes parejas y amores del pasado para acuario si se estarán comunicando con acuario a lo largo de semana entrada para acuario voy a sacar una salieron dos esta persona va a desplazarse va a desplazarse está en otro lugar diferente al tuyo nos dicen que tiene que elegir entre dos situaciones se decide por ti y se va a estar comunicando contigo vía mensaje o vía audio pero más que a nivel de llamada segundo grupo la estabilidad que se rompió se vuelve a retomar ¿por qué? porque la persona para este segundo grupo sigue estando enamorado o enamorada de ti y te lo va a demostrar puede comunicarse o no tercer el último grupo igual tenemos ahí el árbol tenemos el sol y tenemos la carta número 28 tu persona sigue estando enamorado o enamorada de ti y te viene pidiendo o esa estabilidad que en su momento se rompió o esa estabilidad que tal vez nunca te pidió y bueno mis queridísimos Acuario pasamos ya a pasaros esos numeritos de la suerte para Acuario comenzando por ese número si no volteo el as de oro así como el que no quiere la cosa número completo de décimo de lotería Acuario para quienes estéis en países que no podáis adquirir es el número 15141 terminaciones de dos cifras que te estarán dando buenísima suerte serán el número 66 el número 70 y 7 el número 55 el 55 muy pendientes porque me lo repiten doblemente sacando la suma numerológica estaréis vibrando altísimo con el número 555 tres veces 5 y también con el 4444 por si queréis escuchar los mensajes de esos numeritos sabéis que en google los podéis encontrar bueno mis amores procedemos a sacaros esas tres letritas Acuario que serán las tres iniciales de nombre o apellido de tu persona o personas de interés tenemos la letra P por un lado la P vamos a la otra esquinita del saco tenemos la letra C y tenemos la letra V P C y V bueno mis amores hemos llegado al final de vuestro vídeo mis acuarios gracias de nuevo por vuestro cariño like y visualizaciones y en esta ocasión si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis un like esa manita para arriba y a que lo compartáis mis amores os deseo una semana super maravillosa no os olvidéis de activar esa campanita en todos los vídeos que veáis para que así os lleguen todos os quiero acuario gracias besitos bendiciones chao chau